bienvenido a un nuevo vídeo en este caso como habéis podido comprobar por el título de este vídeo no se trata de un tutorial sino más bien de una conclusión a la que he llegado gracias a vosotros así que en este vídeo vamos a hablar de 7 cosas que deberían de cambiar y ojo porque no me refiero a problemas técnicos tipo de crasheo de juego que me funciona más la red con amigos sino más bien al apartado de la jugabilidad esos problemas funcionales que creemos que deberían de cambiar y estos siete puntos no están basados solamente en mi opinión sino que también he hablado con muchos de vosotros también he hecho encuestas en la comunidad y por fin tengo la suficiente información para este vídeo lo que sí me gustaría es que me dejéis en los comentarios aparte de lo que vamos a comentar ahora mismo aquí cuál te parece más interesante y que añadiría me he preparado un pequeño índice con estos siete puntos como estáis comprobando vamos a empezar por algo bastante importante porque hace pocos días subí una encuesta donde han votado más de 600 personas de las cuales más del 40 por ciento habéis votado por este primer punto que vamos a hablar ahora mismo llamado que tiago cambie su tienda de legendario cada equis días no logro entender por qué la tienda de épico la tienda de raro o de cualquier objeto se puede cambiar cada cierto tiempo sin embargo la parte de los legendarios no cambia nunca porque es que no lo logro entender en mi opinión podrían cambiar la tienda de legendario cada equis días por ejemplo incluso cada semana incluso pondría esos objetos bastante caros en cuanto a módulos si yo pongo por ejemplo un arma legendaria por 500 mil módulos me va a incitar a que jueguen las expediciones más altas para obtener más módulos y conseguir ese legendario en concreto lo que yo no estoy de acuerdo totalmente que no cambien nunca así que en mi opinión debería de cambiar cada equis días para que la gente tenga ganas de conseguir más módulos y eso provocaría que los jugadores quieran jugar cada vez más porque saben que cada semana va a aparecer una tienda nueva de legendario y así podremos conseguir cositas nuevas en el punto número 2 tenemos que los modificadores funcionen seas el host de la partida o no con esto me refiero a hacer el anfitrión de la partida seguramente muchos de vosotros estaréis ya un poco cansado que tengáis ciertos modificadores que no funcionen porque no sea ahí el anfitrión y yo soy el primero que me he cansado de ciertos modificadores que lo he dejado aparte y esto no debería de ocurrir nunca esto es un error funcional del juego que bueno provoca que la jugabilidad no sea tan buena por lo que estaríamos buscando pues modificadores diferentes que a lo mejor no nos gusta tanto y no podemos poner por ejemplo pues golem porque si no eres lejos no funciona bien eso deberían de solucionarlo rápidamente todos los modificadores deberían de funcionar perfectamente ya sea tú el anfitrión o no porque entonces estamos todo el tiempo utilizando modificadores que no valen para nada en la partida y no solamente afecta con el golem afecta con muchos más vamos con el punto número 3 una mejora en el drop de las expediciones y mucha gente piensa que me refiero a en cuanto a la probabilidad que también es importante que los solucionen pero no me refiero concretamente a eso sino que me refiero a una seguridad en cuanto a los legendarios que se consigue dependiendo de si logras en oro en plata o lo que sea y os voy a poner un ejemplo si vosotros conseguís un oro en 13 o en 14 deberían de asegurarnos al menos un legendario seguro seguro al 100% un legendario y con el resto deberían de aplicar la probabilidad pero yo al saber que me va a tocar un legendario al menos al conseguir en 13 o 14 en oro ya me incita a querer jugar en esa expedición y si juego en 15 y me lo paso en oro después de esa batalla tan no sé cómo decirlo mínimo deberían de darte dos legendarios y con el resto se aplicaría la probabilidad que aparte de esos dos legendarios te dan un tercero pues bienvenido sea pero mínimo 2 sería una recompensa que se le otorgaría al jugador después de pasárselo en oro en 15 y no que a veces juego en 15 y me lo paso en oro y no me dan nada sin embargo juego una partida en 13 y me da un legendario lo único que provoca como está a día de hoy es que la gente en vez de jugar en 15 todo el tiempo muchos de los jugadores opten por jugar en el 13 en el 12 porque al final la probabilidad es prácticamente casi muy parecida por lo que si a mí me asegurase algún legendario en 13 14 15 volvemos a lo mismo me incitaría más a jugar en esos niveles no que ahora pues no sé si me va a tocar o no me va a tocar y al final pues la gente se aburre vamos con el punto número 4 poder personalizar varias build para cada personaje que tenga este punto me parece esencial para la gente que crean varios build de cada personaje me voy a poner yo como ejemplo me dedico a crear vídeos de diferentes build para la gente para ayudar y cada vez que creo un build diferente de cada personaje me cuesta mucho combinarlo porque yo ya no sé ni lo que tenía antes ni lo que tengo ahora incluso en algunas ocasiones cuando he creado un build lo que me ha ocurrido es que he perdido la pieza anterior si se crease una personalización que eso es muy típico por ejemplo en call of duty donde tú puedes personalizar diferentes pj para simplemente seleccionarlo y que ya lleva un equipamiento y unas armas aparte de las habilidades tú ya podrías cambiarte entre esas personalizaciones para poder aplicar rápidamente un build específico y no pues que tenemos que estar cambiando 20 cosas sin necesidad por lo que yo optaría por ejemplo para meter aunque sea dos personalizaciones no pido más dos o tres yo que sé tío pero algo si yo por ejemplo quiero jugar con mi build de tecnomante de hielo pues selecciono mi personalización de hielo y punto y si quiero jugar pues con la personalización de build de daño que he creado pues le doy al que sea y ya ya está todo aplicado relax vamos con el punto número 5 orientarlo más al cooperativo esto ya es algo un poco más profundo en cuanto a sensación de jugar pero veo que no soy el único que lo piensa cuando lo he comentado me refiero con esto a que no lo veo un juego tan cooperativo en muchos casos más del 90% de las partidas que he jugado con gente yo no veo que juegue en equipo sino un grupo de tres personas que están jugando en la misma partida creo que con eso ya me estáis entendiendo por dónde voy porque el juego prácticamente está muy enfocado para que la gente haga daño 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 y muy pocos jugadores utilizan un build de cooperación y muchos me diré no 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 ataru yo utilizo aquí un bufeo para todo el equipo que sí que lo que tú quieras pero realmente no está jugando en cooperativo para mí cooperar aparte de hablar una estrategia es también saber combinar entre los diferentes personajes y ya os digo que la mayoría pues no siento que sea un juego cooperativo vamos con el punto número 6 que creo que estaréis de acuerdo se llama quitar el tiempo de la cinemática porque me cuenta el tiempo cada vez que hay una cinemática durante la partida os voy a poner un caso en el ojo de la tormenta que estuve jugando hace muy poquito con dos compañeros nos quedamos prácticamente a unos 12 13 segundos de conseguir el oro pues bien deberían de quitar ese tiempo se debería de paralizar de alguna forma cada vez que aparezca una cinemática porque estaréis de acuerdo que no se deberían de contar ese tiempo ya que es un tiempo que tú no estás aprovechando a mí me parece algo ridículo que hayan puesto un tiempo en la cinemática así que es mi opinión y la opinión de muchos de vosotros vamos con el punto número 7 un mayor equilibrio en la probabilidad del objeto legendario no tiene nada que ver con el punto número 3 y con esto me refiero concretamente de que los objetos que aparecen como legendarios algunos tienen mucha más probabilidad de que aparezca y otros prácticamente escasean yo considero que deberían de equilibrar un poco más ese dropeo porque no es normal por ejemplo que yo esté jugando desde el primer día con el piromante y que a día de hoy todavía no me haya aparecido el casco de liche de lava yo no sé cuántas horas llevo ya con el piromante y todavía no me ha tocado y no lo digo solamente por mí esto viene de opiniones de muchos jugadores no digo que pongan exactamente la misma probabilidad pero si es verdad que ciertos objetos pues que tienen modificadores muy potentes prácticamente que ni salen cuánto de vosotros por ejemplo no tiene todavía eutanasia o cuánto de vosotros por ejemplo todavía no tienen la pechera de akari o incluso el arma escudo mortal y eso es porque el porcentaje de que salga es muy pero que muy bajo sin embargo yo tengo como 20 guantes de bola de cañón y eso es porque la probabilidad de ese guante es mucho más alto por lo que en resumen yo pondría un poquito más equilibrado esa probabilidad de dropeo bueno hasta aquí los siete puntos que he sacado como conclusión de que deberían de cambiar y si te ha gustado este vídeo pues nada te invito a que te suscribas al canal que deje un buen like y que te una la comunidad con el grupo de discord que hay en la descripción recordad dejar en los comentarios cuál de estos siete puntos os gustaría más que cambiasen ya sé que muchos de vosotros diréis pues quiero que cambie todo eso y aparte si tenéis en mente algo que deberían de cambiar también para este juego bienvenido sea dicho lo dicho espero que haya gustado este vídeo de conclusión de opiniones de recapacitar y nos vemos en otro vídeo chao